Creo que tengo una idea. Hace varios meses que empezamos con el proyecto de la obra de mi vida. Y a pesar de que le ponemos toda la onda, la cosa parece no funcionar. Las ideas no paran de surgir, pero son una peor que la otra. Sí, tengo una idea. Creo que se me está ocurriendo algo. Malísimo. Es un grupo de terapia. Cualquiera. Basta. Pero si no expliqué nada todavía. Seguro iba a decir un idiote. No, mejor no digas nada, nada. No, no, sí, contá, contá, ¿cómo es? Bueno, es un grupo de terapia. Donde cada paciente tiene un trastorno distinto. Claro. Pero falta el psicólogo. Aunque al final nos enteramos que el paciente más trastornado era justamente el psicólogo. Está buenísimo. Es la peor idea que tiraron hasta ahora. No, mejor no. ¿Por qué no? Porque todas sus ideas son una mierda. Porque sus ideas son todas enroscadas. No, necesitaría un montón de propuestas, ideas, Natalia. Pero no proponen nada que sirva porque son unos mediocres. Pero no proponen nada que sirva porque son unos mediocres. Bueno, bajá un cambio porque le estamos poniendo toda la onda. Decirle a este pelotudo que cierra el orto. Hace un montón que estamos con esto y no avanzamos nada. Sí, yo creo que lo mejor es que nos tomemos un tiempo. ¿Qué tiempo? Estás por cumplir 30. Vas a llegar a los 30 sin haber hecho nada relevante. Nos tomamos una semanita sabática. Sabática te vas a tomar la vida porque están todos despedidos. Besito. Yo creo que lo mejor sería que dejemos de trabajar juntos. ¿Dejar de trabajar juntos por esto? No tiene sentido. Lo que no tiene sentido, chiqui, es haberlos elegido ustedes para hacer la hora de mi vida. Justo ustedes, que son unos fracasados de cuarta. No, cualquiera, Natalia. Te tenés que disculpar. Pedile disculpas. Sin ellos vos no sos absolutamente nada en esta vida. ¿Disculpas de qué? A vos te podrían ir mucho mejor sin ellos. ¿Disculpas de qué? A mí me pude ir mucho mejor sin ustedes. Mediocres de mierda. Que no pueden tirar una idea que valga la pena. Ahora agarrás tus cosas. Ahora agarro mis cosas. Y te vas pegando un portazo. Y me voy dando un portazo. No lo digas. Hacelo. No lo digas. Si me buscás en Facebook y me hablás, quizás te puedo ofrecer un trabajo en el boliche que administro. Y si te portás bien, hasta podría hablar con mi viejo para que tenga un puesto en la empresa. Antes me mato. Estás por cumplir 30, Natalia. Después de esto se pone todo mucho más difícil. Llamá a tus amigos y les pedís disculpas. Sobre todo a Jorge. ¿Dónde vas a conseguir un novio a esta altura, nena? Por favor. ¿Sabés lo que tenés que hacer, chiqui? Armas un bolsito, te vas a Capital. En unos meses, revistas, televisión, lobby. Y van a ser ellos los que te pidan perdón a vos. Pero vos viste lo que son las chicas en Capital. Vos ahí no tenés chance de nada. Llamá a tu novio. Pedile perdón. Y dale un pibe. Llamá a mí y hacerme caso. Y si me tirás unas lindas magias, hasta puedo ofrecerte un puesto con una linda vista. ¿Cómo te ves de tarjetera? Así como que no pasó nada. Colgá la pizarra y sigan trabajando. Estaba pensando que capaz que estaría bueno retomar la idea de la película. ¿No vas a decir nada de lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No dijiste fracasados, mediocres, idiotas, pelotudos? No, pelotudos no. Se los dije a ellos. ¿A vos no? Es lo mismo, Natalia. Son tus amigos. ¿Sabés lo que pasa, querido? Que no puedo estar perdiendo tiempo con gente que te tire ideas de mierda. Sentate y escribí todo lo que te voy a dictar. A vos lo único que te importa es la obra. Es que va a ser la mejor obra de mi vida. Es más, no solo de mi vida. Va a ser la mejor obra del país. Y no lo hago solamente por mí, ¿eh? No, lo hago por ustedes también, para que sean ricos y famosos. Como esta novela, la de Nati Oreiro, con el otro chabón, el alto, el de verano del 98. Diego Ramos, Natalia. El otro chabón es Diego Ramos. Tu ambición no te dejaba la realidad. No aprendiste nada de Breaking Bad. Walter White decía que hacía la metanfetamina por la familia. Pero al final se quedó sin la mujer, sin el hijo y terminó muerto. Porque en realidad lo hacía por él mismo. Bueno, no importa. Hagamos como que no pasó nada. Eso que estás diciendo es una buena idea. Trabajemos con eso. Ah, no entendés nada. Me voy a trabajar a la pieza. Si te vas a la pieza, te echo del proyecto. Pero vos no me echás nada porque yo renuncio. ¡Renuncio! Si renunciás, renunciás a la obra y a mi vida. ¿Qué significa eso? Que te dejo. Estás del orto, del orto estás. Volvo porque me voy a la mochila. ¿Qué haces? Me voy a lo de mis viejos. No. No hubo ningún salto temporal. Una de las cosas que no les conté de mí es que siempre estoy preparada para todo. Cuando era chiquita tenía varias cartas donde pedía perdón. Había dejado en blanco los lugares donde decía el nombre y lo que había hecho, para rellenarlo con lo que necesitara en el momento. Si me perdonás, poné una cruz donde dice sí. Cuando empecé a tener relaciones, preparé un discurso para mis padres por si quedaba embarazada. Sí, tengo 17 años y estoy embarazada. ¿Está mal? No. ¿Acaso mis abuelas no hicieron lo mismo y son hoy un ejemplo a seguir? Incluso tenía un video preparado con instrucciones precisas de qué hacer con mi cuerpo si me morí inesperadamente. Una vez que me cremen, quiero que dividan las cenizas en cuatro partes. La primera parte, quiero que la tengan mis viejos. La segunda parte, quiero que la desparramen en la cancha de gimnasia. La tercera parte, quiero que la tiren en el piso de la escuela de teatro. Y la cuarta parte, quiero que la lleve Jorge siempre en un frasco para que recuerde que tiene una novia muerta que lo amará eternamente. Entonces, cuando me fui a vivir con Jorge, preparé un bolso. El bolso de Me vuelvo a lo de mis viejos. A ver, ¿por qué te vas a ir, Nati? Porque capaz es culpa de ustedes que no puedo avanzar. Pero estamos avanzando, Nati. Lento, pero estamos avanzando. En unos meses cumplo 30 años y no hice nada relevante. Bueno, pero hay mucha gente que triunfó después de los 30, Natalia. Y mucha gente que pasó los 30 sin haber hecho nada importante. Sí, Harrison Ford, por ejemplo. El verdulero de la esquina. Samuel Jackson. El tachero que nos trajo ayer a la noche. Stan Lee. Casper. J.K. Rowling. Vos. Yo. O sea, vos querés que yo no hice nada relevante en la vida. Decirle que no y terminemos con esto, así nos vamos. No. Nada. Bueno, entonces, escapate, tenés que ir. ¿Vos qué querés que haga? Me esperaba tres tipos de respuestas a esta pregunta. Me esperaba que me mandara la mierda. Me esperaba que se tirara a mis pies llorando y pidiéndome que me quede. Y me esperaba que me pidiera perdón y que me diera la razón en todo. Pero no. Hacé lo que quieras. 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 Gracias por ver el video